¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se me ven. Yo soy Jackastronjoel y son todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, señores. En este video he querido hacer un gameplay conmemorativo de Left 4 Dead, ya que es un videojuego que es demasiado icónico en lo que viene a ser el mundo o la industria de los videojuegos de zombies. Es ahí donde tomé la decisión de hacer o empezar ahora un Let's Play de dicho videojuego, pero con mods, porque obviamente con mods todos los juegos son mejores. Voy a empezar esta serie con este video y voy a continuarla en directo en mi canal principal, que vendría siendo el canal donde hago música y donde también hago algún que otro pseudo doblaje y por supuesto también donde hago streaming. Así que era, gente. Sin más por agregar, les dejo con el video. Bueno. Ok, voy a poner el volumen así para que no me repiten los tímpanos. Vamos a jugar Left 4 Dead 2, pero como Dios manda, o sea, petado de mods. Tengo dentro de un mod que hace que las pistolas sean las escopetas AA-12, mods para que las armas sean armas cuerpo a cuerpo de Minecraft. El tímpano parece que se va a ir a la maíz. Eh... Y por ejemplo, me puse este HUD que es un HUD de Minecraft. Y también tengo un mod para que estos personajes parezcan personas míticas de México. Por ejemplo, esta pendeja de acá... ...es... 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 ...una trabajadora del bodega horrera. Este güey va vestido como un... ...cállate. Este güey va vestido como un... ...mi rey. Este... ...este güey va vestido como un mi rey. Elvis va vestido como un... ...común... ...con una camisa de la Resolana, supongo. ...y yo soy un trabajador del cinepolis. Así que nada. Vamos a... ...ah... 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 Este, ¿qué más tenemos acá? Otra AA Ah, cabrón, aquí, gente Hola, buenas noches ¿Qué hay aquí? Uy, un cuchillo Otra AA12 Uy Uy, un smoker Ah, bueno, el smoker trae la bandera de Chile Este Ok, mataron a un smoker Pero quítate Pero quítate Ah, sí, las pills son Las píldoras son, este Quítate Las píldoras son, este La cerveza happy del bananero Ay, cabrón Verga, este Si ven que golpeo mucho al aire es porque el teclado y el ratón no sé qué les pasa Bueno, el ratón no sé qué les pasa ahorita Que Que a veces clico El izquierdo pero pica al derecho Que mi idea Toma, 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 toma Toma Un spider Uy, moré Quítate Pero ojo, el mod no solamente cambia el aspecto O sea, es que directamente hace un arma completamente nueva Y bastante rota A decir verdad Mira, ya, 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 ya ¿Me vieron? O sea, literalmente deletea un joker no me hará ni normal Pero, pero quítate ¿Qué más hay de aquí? Aquí ni nada Ok Vámonos Vámonos de fiesta factory Quítate Quítate Ok, vamos Ok, aquí hay un des... Esto es un desprepilador, no Si es un desprepilador Lo siento, no quiero el desprepilador Vámonos Quítate Vamos a ir Se ve muy curseado con las dos escopetas duales, güey Qué pedo Se ve muy curseado con las duales, güey Ah, ok Vámonos Ah, güey Puse el mod para que el ruido de la horda sea ruido de Connocter y Sofus Que nos acer... Ah, la madre, sale un chingo Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué es esto? Un MP cuarenta Esta es un MP cuarenta de Call of Duty Vamos a pegar la chingadera esta La lanzamos por ahí Vayan Vayan, 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 vayan Gracias ¿Por qué? ¿Un MP? ¿¡WATTAFUX!? ¿¡Qué cut sí!? Ah, hay un Hunter Te zaté un Boomer Pero ¿El Hunter dónde está? Ah, había un Hunter ¡idence que yeah! Uy, me llevo la bomba, me llevo la bomba casera, vámonos, 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 a ver, a ver, a ver. Uy, me pese a este, papá. Uy, me llevo la bomba casera, vámonos, 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 vámonos. Don comedia, me decían. Me quedo con una. Tomala. Dios mío, verdad, la PSH se vea tan imponente. Suena. Dios, hermano, qué bien suena. Espírate. Reloadando. ¡Reloadando! ¡Órale! Dios, hermano. Tomala. ¡Ay, cabrón! Escucharon eso, ¿no? Es la... Espérate. Es la... La llorona. La witch. Le puso un mod para que se escuche como la... Espérate. Le puse... Ya, hombre, ya, cabrones. Ahí está. ¡Cállese! Mi corazón. Mira, ahí viene el novio. Ahí viene el novio. No sé si sabían eso, ¿no? Yo soy yo de los que creen que el hunter y la witch son novios. Son tal para cual, hermano. Pero... ¡Quítate! ¡Gordo de mierda! ¡Ah! De hecho, yo una vez escuché una teoría, wey. Este... Por Dios santo, les juro que esto es verdad, wey. Una teoría que decía... Que era... ¡Punto gordo de mierda! ¡Vayan a por él! Es la... Este... Una teoría que decía que la... Que el spider... Ese ácido que echa... Es el semen. Porque era una prostituta. O sea, como es una prostituta... Tenía semen cuando se convirtió y... Y echa... Ácido. Y ese ácido es semen. La... La comunidad de Left 4 Dead a veces puede ser un poco turbia. Si te pones a pensarlo. Pero bueno, mira. Yo... Debo... Debo reconocerlo. Le dediqué una par... Le dediqué más de una partitura... Ya me entienden. A la Witch. Así que... En mi adolescencia. Así que... Yo pienso ir para juzgar. Quítate, quítate. ¿Qué más hay aquí? Uy, papá. Tenemos la M60 y la Scar... Con mira, hermano. Me voy a llevar la metralladora ligera. O bueno, no. Porque la metralladora ligera... La puedo volver a encontrar más adelante. Pero la Scar es única. Porque esa es la G36C. Ahí hay un puto... Ahí hay un puto... Charger, hermano. El Charger, por cierto. Por si alguien lo pregunta... Es el... Ahí está. Por si alguien lo pregunta... El Charger es el... Es el... El vehículo este de... Policía. Tómala. Es el... Vehículo de policía del Oficial Tempen y de GTA San Andreas. Por si alguien pregunta. Vale. Quítate. Gordo de mierda. Quítate. Tómala. 16 puntos de salud. Ah, todavía la libro. Este... Rata, 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 rata. Rata. Por aquí viene uno por roja. No, no viene nada. Vale. ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? Ahí viene una Witch. Vale. Gracias. Ay, mis hijos... Sí. ¡Que traes yo! ¡Que trae yo! ¡Que traes yo! ¡Renquece! Deleteada en el último segundo. En plan, antes de que me eliminara. Ahora, le vamos con la... ...con la... ...con la... ...con la cerveza happy del Bananero. A ver... ¿Qué más hay aquí? Ok Miren, aquí les digo M60, digo M60 La detalladora esta Voy a curarme También están las Barret, Strikers Y las Scar Aquí hay una Scar del Fortnite Dios mío hermano, este juego está petadísimo de mods Creo que eso es lo que hace que sea tan recordado De este juego, ¿no? No sé por qué tengo la sensación De que si no fuera por los mods Nadie se acordaría de este Nadie se acordaría de este juego Porque el Left 4 Dead 1, por ejemplo No tiene soporte de mods y nadie lo juega O al menos a mí me da la sensación, ¿verdad? No sé qué piensen ustedes Uy, papá Un Sniper dorado Y una P90 Nada, me lo quedo Me quedo con el Sniper Voy a valer madres Pero no tengo que con el Sniper Y no te dejaré de ir a la barricade Hasta que lo llegue Ahora, ¡vá! Ven a nadie por aquí Ven a nadie por aquí Ok, ven a nadie por aquí Vamos No, 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 dame mi escopeta Dame mi shotgun Disparo el Jockey Ahí está Fuck it Ahora sí, ámonos, 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 ámonos Pero cómo van Ay, no, viene el Charger Viene el Charger Viene el Charger Vuelenselo, vuelenselo, vuelenselo Pero vuelense el Charger Ahí está el Charger Ahí está el Charger Vuelenselo, vuelenselo, vuelenselo Ahí está Perfecto Cabrones, sacan paro Yo traigo los refrescos Yo traigo los refrescos Si ustedes sacan paro Con lo de Pero la puta que los paro Quítense a la verga Quítate Vámonos Escucho un Boomer Creo que escucho un Boomer Bueno, no da igual ¿Qué están haciendo esos chicos en esos puestos? ¿Un Spider, creo? No Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí, lo libro Sí, lo libro Sí, sí, sí Ya voy, carnal Perfecto Así de 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 Boom Así pinche Jugador de Warzone promedio ¿No? Con un Sniper Dorado Ah, puta madre Casi lo mato con el Sniper Bueno Bueno, X ¿Te imaginas Ver a lanzarle Un Tank? ¿Dónde está el Moog? Dijeron Le reloade Ahora mismo Tío Gordo de mierda Quítate Órale Toma Toma ¿Tú qué? Ah, bueno, sí Creo que ya es tarde para decirlo Pero... Pero la... Pero la... Gracias por matar al Spider Pero la... Pero la lámpara que tengo Es el Chimps El de me da Amps y ed Amps Ese A huevo Ok ¿Me quedo con el Sniper Dorado? No, me conviene Quitarme esta madre En fin Qué pro que soy Qué pro Bueno, ahora tengo Una metraquedora ligera Con cien putas balas De cargador principal Creo que la voy a curarme De una vez Oh, yeah Oh, yeah Reloading 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 ¿Qué pedo? Ok Voy a otra cerveza Happy A huevo Eh Eh Un Charger Reloading Dios mío hermano ¿Por qué esto es un plaga o qué? Hay como 500 Chargers Ah, mire También está aquí la... Reloading Reloading Through that game Muerte Y esa es la historia De como ninguna infectada especial Te dura prácticamente nada Con este mod de la escopeta Es cara del Fortnite ¿Me la quedo? Espírate Reloading Tomala, tomala, tomala Tomala, tomala, tomala Reloading Puedo tomarla Ok 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 Este... ¿Cuál es el siguiente objetivo? Reloading ¿Cuál es el siguiente objetivo? Ah, pero es por acá Ok Una striker ¿Qué? Dios mío, que profe soy de mierda tengo una vela de cumpleaños para ustedes venga dijo me exploté toda la cara a mi pinche granada quítate voy a escuchar una witch por aquí vamos a ver dónde está la witch pero quítate voy a seguir voy a seguir voy a seguir voy a seguir Oh shit, acabo de matarlo Ah, me dieron un logro Que chévere No te lo puedo creer Gracias Dios mío, un spider Quítate Buena suerte Este Este escopeta está rotísimo, hermano Y voy a agarrar de una vez Esta chingadera Ah, no, mira, aquí hay otras caras Pero Consume integrado Ay, no, este puto Ahora anda ardido porque maté a la novia Órale, puñetas Ya, sí, le di en la madre a tu novia Y también te la di a ti, güey Ya, deja de joder Adrenalinista está aquí Voy a relojar Pichón, Charger pendejo Se chocó contra la Ah, bueno, el Hunter, por cierto Si alguien lo pregunta El Hunter es el Volatile de Dying Light Alguien pregunta Y la Witch Le puse los ruidos de la Llorona Y la skin de la Enfermera de Silent Hill 2 Dios mío Toma, gordo De mierda ¿Hay otro Hunter? ¿De dónde está? Ah, pendejo No, es por acá Hijo de perra Hijo de la chingada Se escapó ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No creo de mierda! Ah, bueno Y tanto el Spider Como el Umu Tienen Este Ataques De fuego O sea, bueno La skin de aspecto de fuego O sea, skin de fuego No es que Realmente echen fuego No mames Uy, ahí en el 94 Me la quedo Oh, hell I could've taken my picture With Jimmy Gibbs Stockholm I hate this apocalypse Ok Recarga Pero tengo que andar Volteando de vez en cuando Al teclado y al ratón Porque no me acuerdo De todas las teclas Porque sí Ahorita no ando jugando Con control Porque este juego Con control Se juega horrible Prefiero jugarlo Con teclado y ratón Si tengo mi AN-94 Mi versión Modificada De la AK-47 Tomala ¿Qué te lo hacen de esto? ¿Qué te hacen de esto? Muy bien ¿Qué te hacen de esto? Ya Vamos De la AK-47 ¿Qué te hacen de esto? Sí, efectivamente Lo que te hacen de esto Ok ¿Te imaginas que nos encontramos al Jimmy Gibb zombie? ¿Tienes eso, Charger? ¡Por favor, por favor, por favor! Ok, hay un... ¿Qué bajo no hay? Verga, un tío Charger, ¿dónde está? ¡Tómala! ¡Vámonos! ¡Un Spider! ¡Dios mío! ¡Y un Hunter! ¡Un Hunter! ¡Hotter! ¡Hotter! Espérate, este no puede ser ¡Hotter! 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 Ok, ya... ¡Bye! ¡El Hunter! ¡Ripeadorísimo! Ok, agarra esta mamada ¡Y... Agarra esta otra mamada! ¡Oh, shit! ¡This ain't gonna be good! ¡Y... ¡Y... ¡Gol! ¡Me sé! ¡Quítase! Ah! ¡Puede! ¡Equí! ¡Oy! ¡Otra N y una Barret! ¡Pero quítate! Vámonos, 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 vámonos Ok, ahí van dos Tres, cuatro, cinco Me faltan tres Ok, aquí están los otros, ay verga Quítate Quítate Ay, no me jodas, cayeron ahí Pero quítate Quítate No puedo creer, ahí viene Un tank No, no duro nada con ese escopete Es que les dije, ese escopete está rotísima Hell yeah Dios mío, con el ruidero loco de la... Del coso eso Quítate Quítate Dios mío, de la que me salve A ver, voy a intentar hacer como un mini parkour aquí Para ver si puedo llegar así esta zona Ay verga, se me volvió que esos pendejos sí pueden llegar acá Ok Tómala Un estímalo Un estímalo Moment Warfare Yo creo que es el juego Tómala Tómala Tómalo Tómala 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 linennennennennennennennennennennennennenned Vámonos, 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 pibes, que bien la cinemática, mira, 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 tíos, hermano, ahí con todos los zombies de Mufu de Ced. Mufu de Ced